Hoy, 14 de junio, cuando conmemoramos el aniversario número 4 de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, nuestro país vive un proceso de vacunación para combatir la pandemia de la COVID-19. Hoy damos gracias a Dios y nos sentimos honrados por poder servir a nuestro país con dedicación, esmero, orgullo y amor. Todos nuestros esfuerzos están encaminados a no bajar la guardia y a combatir por todos los frentes a la COVID-19, pero a la vez sin descuidar otros temas de salud y bajo la premisa de tu salud es nuestra prioridad, poniendo a la población de nuestra jurisdicción siempre en primer lugar. La Dirección de Lima Centro se enaltece de contar con funcionarios valiosos dentro de nuestro equipo de trabajo, profesionales a carta cabal que nos han acompañado a lo largo de estos cuatro años. A todos ustedes, nuestro sincero agradecimiento y admiración por estos años de entrega, entereza y disposición, demostrando eficacia y eficiencia en sus labores. Son un ejemplo para todos nosotros y dignos representantes de la Dirección de Lima Centro. Sigamos avanzando juntos, solo unidos podemos hacerlo. Muchas felicidades.